Hoy les quiero decir lo lindas que están, están preciosas y pues se deben a muchos factores la verdad. Miren este cenecio amigos, está en su mejor temporada, está súper bello. Me encanta mucho este cactus porque vean, este no pincha y es un viejito bien bonito. Estas son flores ya secas o en proceso de con semillas. Que miren, está invadido, pero invadido de bebés. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Lucía y como pudieron ver en el título del video, hoy me dieron ganas de compartirles mis 5 suculentas y cactus favoritos de ahorita, del momento. ¿Por qué se los quiero compartir? Bueno, las vamos a ir a estar viendo poco a poco y les quiero decir lo lindas que están, están preciosas. Y pues se deben a muchos factores la verdad, así que se los quiero compartir para que ustedes también se deleiten por ahí y me digan qué les parecieron estas suculentas. También hay más, hay más, hay más suculentas, pero estas tienen una razón importante. Yo digo es que ahorita están súper bellas, entonces se merecen su video. Entonces, quiero empezar con el cactus. Vamos a dejar estas de último porque es que ya pudieron... ¿Saben qué? Mejor no, vamos a empezar con la que ahorita está así como súper linda. Que es este Cenecio. Y tiene un nombre extraño. Se los voy a dejar por ahí. Este Cenecio, miren amigos. Miren este Cenecio, amigos. Está en su mejor temporada. Está súper bello. Este Cenecio está ahí olvidado. O sea, no está como que... No es de esas suculentas a las que hay que prestarles mucha atención. Simplemente vean lo lindas que se ponen. Las florecitas son iguales a otro Cenecio. Solo que la diferencia de este Cenecio es que su flor no huele feo. Me encanta bastante porque se reproduce mucho también. Miren, miren acá. Miren todos los bebés que saca. Ahí donde está su floración igual se está reproduciendo bastantito. Y todavía trae bastantes, bastantes escapos florales. Es que solamente... Vean esa floración. Díganme ustedes cómo no voy a estar enamorada de esta planta ahorita. Está en su punto. Y varias de mis suculentas están floreando. Estas ya dejaron de florear. Y cuando se polinizan, hacen como una pelucita. Ahí les voy a poner el ejemplo de la pelucita de otro Cenecio que está floreando también. Pero como les digo, este Cenecio no huele feo. Y aparte pues sus flores están súper bellas. Esto de verdad que se merece un aplauso porque está súper bonito. Y miren esta parte de acá. Tiene bastantes bebés. Y está en la maceta más gachita que ustedes pueden imaginarse. Pero aquí todo se reutiliza. Ahora sí les voy a contar del cactus. Este cactus se los quise... Bueno, se los quiero mostrar por la simple razón de que está bellísimo, hermoso, precioso, larguísimo. Miren esta otra paletita que tiene acá. Mi mamá creyó que podía ser una florecita. Y yo pensé también que iba a ser una florecita. Pero no. Era otra paletita. Se sigue estirando. Me encanta mucho este cactus porque vean. Este no pincha. Y es un viejito bien bonito. Miren. Sinceramente siento que está súper hermoso. Tengo otros que tienen así como que... Otros cactus que tienen así como pelitos. Pero eso sí pincha. Pero este es uno de mis favoritos por eso. Miren, es que está súper bonito. Y por esa razón se los quería enseñar también. Porque vean. No está en una maceta grande como para que tenga este tremendo desarrollo. O sea que es un cactus súper noble también. Que lo pueden tener... Bueno, yo lo tengo como que en una ventana. Está súper lindo. No le pega mucho solito. Ya se acostumbró bastante. Aguanta bastante tiempo sin agua. Típico de los cactus. Así que por eso se los recomiendo. Está muy bello. Es un tipo de opuntia. Y pues miren. Una paletita. Con una paletita se puede reproducir. A este cactus. Mi mamá lo salvó de la pudrición. Lo hizo en dos. Y estos son los que están. Está lindísimo también. Por otro lado. Una de las que también siento que se merece que aquí hablemos de ella. Es esta. Que ya se las he enseñado en otros videos también. Uy. Pero. Siento que aquí es indispensable. Importante enseñárselos. Porque está preciosa. Me encanta. Esta suculenta. En unos meses para acá. Se ha convertido en una de mis favoritas. Porque. Aparte de que la reproduje por semilla. Miren. La inmensidad de plantas. Que tiene esta maceta. Es que. Me explota la cabeza. Es muy hermosa. Y miren. Que gorditas son sus hojas. Es que. Solo. Aprecien eso. Es que. Si son gorditas. Aunque no parezca. Están bien rellenitas. Ahí de agua. Y. Lo más lindo. Es que florea mucho. Es que florea bastante. Esto. Ya no son flores. Estas ya son. Son sus flores secándose. Que fueron polinizadas. Porque miren como se ve cuando se polinizan. Cierra. Como que se hace. Un entorchado. En las orillas de las flores. No sé si lo logran apreciar por ahí. Ya está polinizado. A diferencia de esto. Estas si son. Son flores ya. Todavía. Y no las quito. Y no las retiro. Porque quiero que se sequen. Las semillas. Acá en la planta. Miren cuántas son. Estas. Son flores ya secas. O en proceso de. Con semillas. No solo esas. Miren. Es que toda la planta está llena. Y. Tiene bastantes. Bastantes florecitas secándose ya. Que fueron polinizadas. Así que. Les quería preguntar a ustedes amigos. Si quieren. Que las recolectemos. Ustedes miren cuántas semillas hay ahí. Y las germinemos. Si quieren un video de eso. Pues. Déjenmelo en los comentarios. Lo vamos a hacer. Porque aquí hay una infinidad de semillas. Es que. Y así se pone. Después. Es que está. Todas estas son de semilla. Me encantó. Y. Otra. Que también. Me encanta. Bastante. Es esta suculenta. Que. Se parece a la Debbie. O es la Debbie. Pero. Se transformó. No sé. Miren. Esta. Esta súper chula. Es que está lindísima. De verdad. Miren eso. Miren. Vean que. No es como la Debbie. Es que. Esta es como. Medio colochona. No sé. Como que. Tiene algo. Miren. Aquí. Ya luce más. Como la Debbie. Pero. No es la Debbie. Miren. Acá sí se puede observar. Que sí fuese una Debbie. Yo más creo que. La mamá mutó. Algo. Se puso medio monstruosilla. Pero no sé. Porque miren los hijos. Los hijos están saliendo como normalitos. Digamos. Y. Esta. Es una de mis favoritas del momento. No solo porque. Está súper hermosa. Y es algo extraña. Y es una de mis favoritas. Porque miren. Es que se reproduce muy fácil. Tiene bastantes bebés abajo de ella. Miren. Por esa razón se las quería venir aquí a mostrar a que ustedes están muy bien. Vean. Esa belleza de planta. Y ahora sí. La última. Pero es un cactus. Así que vamos a verlo. Bueno. El cactus favorito del momento también. Es este. Miren. Es la cola de mono que está súper precioso. ¿Por qué? ¿Por qué es el favorito? Porque mirenle los bebés que traen. Ya ven que les cayó demasiado bien estas macetas. Miren qué lindo se ve. Es que. Ay. Lo presioné eso tan precioso. Y vean. Aquí. La tremenda cola. Y no sé qué planta es la que está ahí a la par. Sinceramente. Yo solo lo planté y ya. Miren qué lindísima la flor. No sé si lo vayan a alcanzar a ver ahí. Hay un zancudo creo. Pero vean. Es que está lindo. Lindo. No sé. Pero le cayó re bien este cambio. Se ve súper bonito. Y pues el plan ahorita es que crezca. Es que miren. Está. Invadido. Pero invadido de bebés. Así que amigos. ¿Qué les parecieron estas plantas? Están súper hermosas. No sé. Tenía ganas de hacer este video. De mostrarles mis plantas favoritas del momento. La verdad es que ya no lo había hecho. Solo como una vez. Dos veces lo hice. Y pues decidí hacerlo esta vez. Porque creo que. Realmente se merecen este espacio en el canal. Y aparte pues ustedes también. Miran algunas otras especies. Ven la floración de otras especies. Ven cómo funcionan esas especies también. Porque puede que a veces uno cuando compra una planta. Tiene dudas de cómo puede llegar a ser. Y la verdad es que aquí. Basado en mi experiencia con ellas. Ha sido muy, muy, muy sencillo. Así que por esa razón. Yo se las recomiendo. Les dejé los nombres en la pantalla. Espero. Y muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos hasta el siguiente video. Espérenlo pronto. Espero verlos para allá también. Muchísimas gracias por comentar. Por suscribirse también. Y por darle like a los videos. Adiós. Les mando un beso. Adiós. Les mando un beso.